Próxima estación, terminal Constitución de 1917, por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación, UAMI, anticipe su descenso, Próxima estación, Cerro de la Estrella, anticipe su descenso, Próxima estación, Iztapalapa, anticipe su descenso, Próxima estación. Correspondencia colina 12, direcciones, Mixcoac, Tlahuac. Próxima estación, Cuadrón 200, anticipe su descenso, Próxima estación, 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 Santanita. Correspondencia colina 12, direcciones, Martín Carrera, Próxima estación, Próxima estación, Anticipe su descenso, Próxima estación, Correspondencia colina 2, direcciones, Cuatro caminos, Tazqueña, y con línea 9, direcciones, Pantitlán, Tacubaya, Próxima estación, Anticipe su descenso, Próxima estación, Anticipe su descenso, Próxima estación, Salto del agua, Correspondencia colina 12, direcciones, Pantitlán, Observatorio, Próxima estación, Anticipe su descenso, Próxima estación, Correspondencia colina 2, direcciones, Cuatro caminos, Tazqueña, Próxima estación, Terminal Garibaldi, Correspondencia colina B, dirección, Buenavista, Ciudad Azteca, por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.